Un leopardo invadió un campamento militar en el norte de la India, lo van a ver frente a un hospital militar en construcción. Cuando se le acercan, le saltó encima un hombre, animal salvaje al fin, y luego regresó a su escondite. Aunque no lo han capturado todavía, las autoridades insisten en que la situación está bajo control y le han pedido a los vecinos que se mantengan en sus casas como medida de precaución. Como saben, quedan pocos leopardos en este mundo, así que es cuestión de buscar el momento adecuado para sacarlo de allí de la manera correcta. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.